Está en el marco de un proyecto de tecnificación de las aulas que están a cargo hoy en día en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, esto de la tecnificación tiene que ver en grandes rasgos con dotar a la infraestructura que hoy en día tiene la Facultad con equipamiento tecnológico para un mejor desarrollo de las actividades docentes. Básicamente se instaló una red de Wi-Fi, en el Departamento de Tecnología Química, en donde ahí mayoritariamente están las aulas de uso común de la Facultad. También se vieron los avances de la instalación de los soportes para proyectores multimedia. Eso es un poco la idea que el docente hoy en día, el docente ya deja de usar la tiza y pasa un poco a usar esta tecnología para dar clases. Bueno, se fueron a ver los avances, como bien decía, de estos soportes, de la próxima instalación, digamos, de los proyectores que están viniendo en pliego de licitación. También se estuvo haciendo una recorrida a la nueva sala informática que está instalando la Facultad, también en ese lugar físico. Bueno, y se fueron viendo un poco los estados de avance, ¿no? ¿Y se van a realizar intervenciones en otros lugares, en otras dependencias de la Facultad también? Sí, ahí nosotros llevamos un proyecto en donde básicamente lo que hemos hecho es proponer tres salas de informática de uso común. Cuando decimos de uso común es tanto para actividades de grado, posgrado y algunas otras actividades de extensión e investigación que se necesiten, pero básicamente siempre poniéndole prioridad a las dos primeras, ¿no? A la de grado y posgrado. Un poco la idea era darle la garantía a cada una de las asignaturas, llámese de grado y posgrado, de que puedan tener un porcentaje alrededor, nosotros cuando hicimos el proyecto, alrededor del 25% de la carga horaria que tiene la asignatura, tiene garantía de poder tener un espacio con capacidades de las salas de informática como para poder realizar actividades de simulación y otras más, ¿no?